Arrestida en breve la tercera, aquí está la salida, Rifatain salda adelante allí con el empleado Rans Osakim y adentro Charlie Lee en el centro Yamamoto en el riel, Charlie Lee va buscando el comando, Rifatain segundo, en el tercer puesto está Rans Osakim, después se mueve Yamamoto, más atrás Tempe Fury, después busca camino Ready to Run, 800 metros Charlie Lee mantiene un cuerpo, Rifatain segundo, en el tercero está Yamamoto en el cuarto Rans Osakim, después queda Tempe Fury y Ready to Run en los 600 finales, Charlie Lee por delante, medio cuerpo, Rifatain sigue presionando, Yamamoto en el tercero, en el cuarto lugar Rans Osakim, entra malo derecho, Rifatain por fuera, busca el comando Charlie Lee en el segundo en la parte interior, últimos 300 metros, Rifatain por delante, dos largos y medio en el segundo puesto Charlie Lee, en el tercero está Yamamoto galopando la carrera, Rifatain segundo está Charlie Lee, 100 metros, Rifatain rumbo y firma la victoria, Rifatain victorioso Charlie Lee segundo, después Yamamoto más atrás, están llegando ahí, están llegando ahí el ejemplar, allá Ready to Run, allí Contemplate Fury, y por el medio también está Rans Osakim. Rans Osakim. Rans Osakim. Rans Osakim.